Este fin de semana se detuvieron 8 personas que estaban haciendo caza furtiva en campos de nuestra localidad. Del Comando de Prevención Rural nos dan más detalles del hecho. El día sábado, en las rondas que realiza personal del Comando de Prevención Rural, operativos que se llevan en conjunto con la subestación de policía comunal y lo que es seguridad vial, se procedió a la aprehensión de 8 personas por infracción a la Ley 10.081 con la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios y a su vez infracción a lo que es la Ley 80.31, que es una contravención, por el ingreso a un campo sin autorización. Estas personas estaban practicando la caza furtiva con la implementación de perros galgos. Entonces, bueno, fue advertido por un productor de la zona, se toma conocimiento, se intercepta el vehículo, ya que el productor había aportado las características del vehículo en el que se movilizaban. Y bueno, fueron trasladados al Comando de Prevención Rural y celebraron las actuaciones de rigor en lo que respecta a la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios y al jugado de paz local. Es común en la zona, casi siempre las personas son oriundas de la ciudad de Mar del Plata, al menos las tres contravenciones que se han hecho ya desde que estoy yo, que hace una semana, que estoy a cargo, las personas son oriundas de la ciudad de Mar del Plata. Las contravenciones, bueno, son económicas, son multas económicas, eso dispone el Ministerio de Asuntos Agrarios, lo que es el monto y demás. Los trabajos, bueno, son las visitas constantes a los establecimientos rurales. Yo, bueno, desde mi gestión, que hace una semana que estoy, haciendo hincapié en las entrevistas con el productor, o sea, interiorizarnos de la problemática, ponernos a disposición del productor, y bueno, se han empezado a implementar operativos de interceptación vehicular, lo que es controles de hacienda en tránsito, por eso aprovecho la oportunidad para recordarles a los productores que están con el tema de los movimientos de hacienda y demás, que, bueno, se va a empezar a estar un poquito más estricto con el tema de la documentación, la guía, el DTE, que ellos ya saben que es la documentación que avala el transporte de los animales, ¿no? Los controles en feria, se van a empezar a hacer los controles en la feria, todo en lo que respecta a hacienda en tránsito, ¿no? Y bueno, controles vehiculares también en caminos alternativos vecinales y que unen Maipú con las localidades vecinas. En este momento contamos con cuatro móviles y son 19 efectivos, o sea, eso funciona las 24 horas, o sea, vulgarmente lo llamaríamos una comisaría del campo, ¿no? Porque atendemos ya la problemática del campo, la atendemos como una comisaría en lo que es la planta urbana, ¿no? Estamos a disposición las 24 horas, los móviles están recorriendo las 24 horas y, bueno, atendiendo la problemática de lo que es la zona rural, ¿no? Estamos al lado del cementerio, la base del comando de prevención rural está al lado del cementerio, ahí San Martín, así que, bueno, a disposición. Sí, un número de teléfono, por ahora tengo el personal mío, así que lo aporto por las dudas, 02241-1544-8584, esa es la línea que, bueno, con la que nos estamos manejando. Igualmente, el productor sabe que a la inmediatez existe el 911 o el 101, que, bueno, los móviles están comunicados con el centro de radio, que automáticamente comisiona en el móvil que por cercanía está al lugar del evento, se comisiona ese móvil, ¿no? para efectivizar y para mayor rapidez.